hemos mejorado bastante la cartera de servicios y los flujos sobre todo hemos dado comodidad a la ciudadanía y el propio personal de salud porque nosotros queremos que ellos trabajen en un ambiente armonioso y sobre todo cómodo para ellos actualmente el hospital básico el carmen se está completando en lo que es la entrega de acondicionamientos en los ductos de aire para tener una mejor climatización como pueden observar y en cuanto a los flujos hemos mejorado porque el área de servicio de emergencia ya se ha trasladado a su área oficial a la área que le corresponde hemos aumentado las camas de atención y los box de atención como ustedes pueden observar contamos con cinco box de atención rápido contamos con un área de triaje con consultorio privado donde el paciente puede tener la comodidad y la privacidad que se merece tenemos las salas de espera que ya están incluidas dentro de las instalaciones y no tiene que el usuario esperar en las partes externas están climatizadas como ustedes pueden observar contamos con nuestra unidad de choque preparada para atender a los pacientes con manchester uno de acuerdo al triaje de manchester tenemos nuestra área de consulta externa ya cada especialista de acuerdo a su especialidad tiene su oficina su consultorio privado en el cual puede brindar y garantizar la confidencialidad lo cual al momento de entrar a nuestra gestión observamos que todos estaban en un solo ambiente o compartían consultorios que eso dificultaba la privacidad y sobre todo un ambiente no cómodo porque estaba caluroso ahora contamos ya con una climatización que eso también mejora el ambiente laboral la identificación de la persona nombres apellidos el diagnóstico y el riesgo de caída este que nosotros lo medimos a una escala es decir si tiene antecedentes ya de caída o que se nos pueda caer dentro de esta área nosotros eso se ha implementado dentro de lo que es la seguridad del paciente tengo la ventaja de decirles que trabaje también en 2018 y pude conocer yo entré a este hospital y ha dado un cambio bastante radical teníamos una emergencia como ustedes recuerden con una gran cantidad de ginecológicas que tenían que esperar en una silla o muchas veces tenían que estar afuera sin tener la comodidad de esperar no podían recibir una atención porque no habían camas suficientes para eso incluso cuando llegaba un accidentado el accidentado se encontraba dentro del misma área de emergencia teníamos una observación que tuvo que ser implementada en ese tiempo en un pasillo que no cumplía con los criterios de observación que no contaba con los equipos para esta área de observación actualmente ustedes vieron cuentan con toda la tecnología y también para poder dar cualquier este cualquier tipo de atención inmediata el hospital básico realmente si está al 100% ya como un hospital básico en su tipología lo indica y en su cartera de servicios de hecho para hacer un hospital básico tiene que tener al menos sus cuatro especialidades básicas como son cirugía general que si la tenemos ginecología y pediatría adicional también tenemos psicología y nutrición que bueno eso no entrarían dentro de especiales básicas para hacer un hospital básico además también la parte de la emergencia y la parte de la consulta externa hospitalización y realización de imágenes con su farmacia institucional las 24 horas son los requisitos que se necesitan para cumplir como hospital básico en el ministerio de salud pública doctor ya acá se hizo la primera operación demoramos una hora y media es una cirugía grande es una cirugía inguino escrotal en donde tiene un saco bastante amplio entonces se necesita mucha paciencia en tratar de reducir ese saco no tuvimos ninguna complicación ni anestésica ni quirúrgica el paciente creo que mañana está con el alta sin ninguna novedad ah